Más de 200 puestos de trabajo se ofrecieron en la feria laboral organizada por el municipio de Coyaique y que se realizó el día sábado en el gimnasio de la Unión Española. En el acto de inauguración, la intendenta Pilar Cuevas relevó los resultados obtenidos en experiencias similares efectuadas con anterioridad e instó a las personas a sacarle el máximo provecho a esta oportunidad de encontrar un empleo. Por esa puerta ingresan personas con una esperanza, con un sueño concreto. Y lo más importante, y quiero agradecer por eso, que el municipio establece las herramientas para que ese sueño se pueda concretar. El año pasado, estábamos recordando con el alcalde, se realizó una feria laboral donde se desarrollaron más de 200 nexos entre trabajadores y empresas. Y me comentaba el alcalde que al final del día surgieron 80 colocaciones reales, o sea, puestos fijos de trabajo reales al término de la feria. Por lo tanto, lo que hoy día pueden enfrentar, desarrollar, es la obtención de un puesto de trabajo real. Esperamos que pasen todo el proceso, realicen sus antecedentes, llenen las fichas y conversen con las 29 empresas que aquí están. Para Fidel Bilbao y Dayana Salgado, estas ferias se han transformado en una muy buena oportunidad para buscar un trabajo. Sí, es una buena oportunidad para uno porque en este momento el sistema de trabajo no está muy bueno, que se diga por el hecho de que las empresas de repente, como que son, no sé, de repente reacidas a contratar gente en el invierno. Entonces, en este momento lo que se abre es una buena oportunidad. Es muy buena que empresas tan grandes vengan a ofrecer, apoyar el rúgula del trabajo. Por su parte, el jefe de recursos humanos de la empresa salmonera Acuinova, Sergio González, señaló que a través de estas ferias se puede contratar bastante mano de obra, la que en esta época es muy requerida por esa compañía. Hoy en día nosotros llegamos con una oferta de 60 puestos de trabajo aproximadamente, entre cargos de mantención electrónica, mecánica y fundamentalmente operarios de paraplanta, paraplanta Acuinova. Una impresión similar entregó el operador turístico Eduardo Manosalva, para quien también estas ferias son una muy buena oportunidad para seleccionar capital humano. La verdad que nos sorprendió y gratamente y felices de haber podido participar. Tenemos ya algunos currículos de alguna gente que se ha presentado para cargos de chofer que estamos necesitando constantemente. Y bueno, estas iniciativas son realmente destacables. Yo felicito al municipio, al señor alcalde por esta iniciativa y veo que hay bastante gente, que esto es bueno para nuestra región, para el desarrollo de nuestra región. Y esto es un aporte no solamente para la gente, sino que también para las empresas, donde podemos buscar el mejor capital humano para poder trabajar y seguir desarrollando esta región de Aysén. Esta feria laboral contó con la presencia de más de 20 empresas de distintos rubros que ofrecieron distintos trabajos y que en esta etapa se dedicaron fundamentalmente a revisar antecedentes para seguramente llegar a concretar las contrataciones de las personas que califican para los requerimientos que tiene cada empleador. Gracias.